Cumplen años el próximo 22 de junio, Tomás José Francisco Navalón, Gonzalo Gascón Araos y Vicky Meca. Le deseamos muchas felicidades. Damos una vuelta de página. La propuesta de Peatonal Junín tiene que ver con el Día del Padre. Sí, Roxana, muy especial. Este domingo, el Día del Padre, es una fecha para aprovechar, para mimar y reconocer a nuestros padres con un regalo. Nuestra propuesta, como siempre, son las fragancias. Fragancias inolvidables, fragancias clásicas, que no lo pueden evitar. Seguramente están ustedes para asesorar. ¿Hay estilos de perfumes, uno para cada papá? Claro, cada papá es único, inolvidable. También como las fragancias, siempre teniendo en cuenta el pH y el estilo de cada papá. Tenemos perfumes cítricos, que son frescos, alegres, revitalizantes. Este tipo de fragancias van muy bien a hombres extrovertidos, con mucha energía, relajados y deportistas. Los perfumes aromáticos son fragancias diseñadas para hombres que aman estar al aire libre y la naturaleza. Los perfumes amaderados, estos perfumes son para hombres sofisticados, masculinos, maduros. Están compuestos principalmente de maderas preciosas, como el olivo, el ébano, el cedro. Y también se encuentran los perfumes orientales. Los hombres que usan este tipo de fragancias son atrevidos, modernos, amantes de la moda. Entre los componentes principales de estos perfumes se encuentran el incenso, el cardamomo, el amar. Seguramente tu experiencia como vendedora te indica que hay perfumes inolvidables, hay perfumes que gustan siempre. Claro que sí, dicen que hay perfumes que duran para toda la vida. Otras personas dicen que duran solamente seis meses. Pero lo real es que de todos los sentidos, el olfato es el que impacta y queda retenido nuestro recuerdo. ¿Cuántas veces te habrá preguntado, este aroma me recuerda a mamá, a papá? Es el olor que te recuerda a esa persona. El aroma logra asociaciones que tal vez otros de los sentidos no permitiría despertar de una manera tan profunda y evocadora. Por eso invitamos a todos los clientes que se acerquen a probar y a elegir ese aroma inolvidable a papá. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Roxana. Queremos también invitar a todos nuestros clientes a aprovechar las tarjetas. Tenemos promociones con tarjeta Visa AURS, dos de pago, con un 10% de descuento y otras alternativas. También quiero aprovechar para saludar a todos los padres de la audiencia que nos ven, a los padres clientes, a los padres de toda esta familia peatonal Junín y especialmente a mi papá, Roberto Salcedo Salinas.